Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este video Muchachas, el día de hoy les tengo un haul de Sephora y me van a pasar a disculpar que estamos en la cocina Mi cuarto de maquillaje aún no está la situación bien Me falta pensar, lo que tenía en mente no va a quedar, no se va a poder Entonces tengo que ingeniar otra idea Pero no hemos tenido tiempo para eso No puedo hacer eso sin antes hacerles videos también Te agarren una bebida, un juguito verde, un café, una sodita, un té, lo que quieran Yo tengo un café frío Como ven, mi pelo ya está súper, súper largo O sea, no traigo extensiones, es mi pelo natural Si recuerdan hace 3 años, en abril, les voy a dejar una foto aquí Para que vean cómo lo tenía de chiquito Y ahora ya como lo tengo, estoy impactada De lo rápido que me ha crecido el cabello ¿Saben qué? Que lo sentía como un poquito duro No maltratado, sino como duro Y dije, ¿qué es? Como siento que de repente se te llena de tantos productos el cabello Y necesitas ciertas cositas para que te ayude Y más que nada me enfoqué en eso Como productos del cuidado del cabello Nada más que miren las bolsas O sea, yo aquí no tengo No tengo Sephora Tuvimos que ir a Wechita para eso Así que en el camino Pobres bolsas No sobrevivieron el viaje El viaje es de 3 horas Casi 3 horas No sobrevivieron Ahora, muchos de estos productos Se los voy a recomendar 100% Que de verdad los traten Les explicaba que Lo primero que quería era algo para el cabello Que me ayudara Y efectivamente compré Creo que fue este champú De Olaplex Que viene siendo clarificante Muchachas, no van a creer Lo usé 3 veces Y como O sea, me lo enjuagué Ya lo usé Algunas cosas ya las usé Para poderles hablar un poquito mejor Déjenlas hacer comas Compré este champú que les digo Y lo dice que Limpia profundamente Suaviza y restaura el brillo Y la claridad Para todo tipo de cabellos Yo no sé qué onda Pero yo sí sentí una gran diferencia En mi pelo Como En cuanto estaba ahí En la regadera Se sentía como Tiras de algo duro O sea, como No mi pelo O sea, sí Quitó como Build up Se llama, ¿no? Como Te vas aplicando cosas Y se va quedando ahí Y se va quedando Y nunca lo lavas Suficientemente Bien Para quitar todo eso Y de vez en cuando Es bueno utilizar un champú De estos Para que nos quite Todo No es recomendado Este Usar Cada vez Que te lo laves Bueno, aquí dice que Usa Semanalmente Depende cuántas veces Te laves el pelo a la semana Pero si te lo lavas Sí Si te lo lavas todos los días Es muy justo Que lo uses una vez a la semana Y si no Pues una Cada 15 días Yo pienso Compré estos otros Dos productos Diferentes marcas De Quay Se llama esto, ¿no? Quay Quay No sé Dice que Brillo para el cabello Lo usé No sé Qué onda Pero de que Me quedó suavecito Me quedó suavecito Este siguiente También es un Viene Danielito Bajando Es un acondicionador Es hidratante Es de la marca Moroccan Oil Y les puedo decir Que usé estos tres productos Y mi cabello Se sentía De lo más suave De lo más sedoso O sea Me encantó O sea Sí me encantó La combinación Eh Pero Esperaba algo más Algo más Lo voy a seguir usando Como quiera Eh Le tengo amor y odio A este botecito de aceite Porque ya lo he tratado Con diferentes He calado mi pelo Con diferentes aceites Y la verdad Sí Siempre regreso A este Es de Olaplex El número 7 Y Sí Con poquitas gotitas De volada Se ve Nada más que siento Que es mi pelo Como que absorbe Demasiado aceite Y no me deja Eh Tanta hidratación Por tanto tiempo Si tienen un producto Que les encante Por favor Fíjense en los comentarios Un producto Ustedes saben que yo me plancho el pelo No me lo puedo O no sé Un living conditioner Un acondicionador Que se deja Un aceitito Algún champú Algo que digas Esto es fregón Y lo tienen que saber Lupita Déjamelo en los comentarios Porque De verdad Yo no soy de las que usan El mismo champú Toda la vida Eh Siento que Puedo decirles Que es lo mejor Que puedes hacer Estar cambiando de champú De vez en cuando Para que tu cabello No se acostumbre a lo mismo Yo lo he hecho Por años No soy Y se los he venido Mencionando antes No soy de estar Usando el mismo champú Toda la vida Siento que eso Me ayuda como que A despertar mi cabello Bueno Pasando a Este Esto no va aquí Tenemos Cuidado de la piel Esta marca Olly Herrickson No sé si se pronuncia Pero yo he probado Estos Este producto Si Esta no Es mi primera vez Están caritas Si Pero vale la pena Si Definitivamente Este es un Tipo Serum Y dice que es 20% Acido Es un Tratamiento De noche Yo cuando me lo pongo Siento que Mi piel se estira Bien bonito Se Me encanta Es más Hasta la papada Se sube Yo siento Y No me arde Dice que se use Por las noches Este Me encanta Me acabé un botecito Primero me mandaron una muestra Y luego Compré el botecito Porque me encantó Y Me hacía falta ya Saben que estos no tienen tapadera Que curioso Voy a ir sacando las Las cajas Verdad Este Esta es la crema de noche Estoy tratando Otra crema Pero La verdad Sentía como que Le faltaba más a mi piel No me estaba haciendo nada No sé si porque Era tipo de frío Aquí Qué onda Pero sentía yo que a mi piel Le faltaba algo más No era suficiente eso Agarré esta otra Que Dice que 5% ácido Crema de noche Reafirmante Tiene Muchas cosas Son Amarillitas Les digo que Tienen un olor Cítrico Me gusta Este Me hacía falta Un aceite Estaba usando El de Timmy Pero se me terminó Si se llama Timmy No Si Pero se me terminó Y dije Quiero algo más potente O sea Ya no No sé A mi piel Ayudándole Así que Agarré Este aceite Esta marca Sunday Riley 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 No sé No sé Muchachas Me encanta Yo compré Este aceitito Entre todos Los que tienen Sephora Este fue el que Me llamó la atención Porque tiene vitamina C Es la El cambio El cambio de producto Como que Cambias de un producto A otro O si de verdad Este Tengo Ok Ok ¿Qué es eso? Tengo este producto No lo he usado Quiero hacer como una primera impresión Yo creo para un reel O un tiktok Síganme en instagram Estoy más activa por allá Muchachas O sea Esto está Según el video que vi Era demasiado Es como Un Te Reafirma la piel Instantáneamente Y temporalmente Hasta que te lo lavas El video que vi Era una señora Que tenía unas bolsas Aquí en los ojos Les decía Que el video Que yo vi La mujer tenía Unas bolsas Aquí en los ojos Tan pronunciadas Demasiado Y su video Estaba viral Porque Tan Bien Que funcionaba O sea Se lo ponía Y O sea Era En En vivo Básicamente Se miraba No se miraban cortes Se miraba Que era real Bueno Yo me la creí Que lo compré Y Se le Alisaba No completamente Pero Como un 80% Sí Dije yo Yo no tengo así Pronunciado Pero Este Daniel Tiene saltadito Aquí Y Es una crema Que puede Este Ayudarle O sea Es Es una crema Reafirmante Y No sé Que es Como brujería Para el cuidado De la piel Quería Una Mascarilla Ahorita Tengo Unas Que no estoy Muy contenta Con ellas Tengo Como tres De ahora De la mudanza Me deshice De muchas Que la verdad Nomás por Tenerlas Ahí Sentía Que no Me hacían El paro Así que Dije Poquitas Pero Benditas Así que Compré Esta De la marca Caudalie Caudalie Es Es Una Mascarilla Desintoxicante No la he usado Pero Creo que está cerrada Ya saben Nos encantan Las mascarillas Compré Esta De la marca Dr. Dennis Gross 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 Suena feo Gross No sé Si estoy Quemando Los nombres Completamente Ahí me disculpan Les voy a dejar Los enlaces Abajo en la descripción Pero miren Yo a esta marca Le tengo Mucha Mucha fe He comprado Otros productos Unos Como Sobrecitos Que uso Para la cara Están super caros Creo que cuesta Como 95 Dólares Un paquete De 60 Me parece No lo uso Todos los días Porque digo Un día sí Y dos días no Pero lo recomendable Es usarlo Como todos los días Y por el precio ¿No? Pero de vez en cuando Como si tienes Una ocasión especial Sí les recomiendo Estos productos Están padres Mascarillas No las he usado Pero o sea Les digo Esta marca Muy buena Me gusta Compré Este fijador De maquillaje De la marca One Size Es una chiquita No sabría decirle Si me gustó O no La verdad Estoy encantada Con el fijador De maquillaje De Morphe Es más No sé si todavía Lo vendan Déjenme fijo No sé si todavía Lo vendan Porque ven que Morphe Descontinuó Muchas tiendas Y ni siquiera Sé si todavía Están Este No Si todavía Venden Aquí les voy a dejar Cuál les estoy hablando Pero ese Me gusta Bastante Me gusta Que son así Aerosol Fácil de aplicar Porque hay otros Que son como Que otros Setting sprays Avientan un chisguete Bien fuerte Y no me gusta Agarré un labial De Fenty Beauty Que es este Moradito Lo vi Y creo que fue En Instagram Se miraba Hermoso Y dije Tengo que comprar Es en el tono Fuchsia Flex Número 12 También esto Por culpa de Instagram Me salió Creo que fue Un Un Anuncio De Huda Beauty Y es el Pound Cake Es un Polvo Sellador Como para aquí Easy Bake Se llama Yo agarré el tono Creo que es Pound Cake Ajá Y Pues nada Un polvo Para sellar Para variarle Porque siempre Nunca he usado Este polvo Nunca he usado Bueno sí He usado otros Pero siempre Me he quedado Con el de Laura Mercier Y dije Bueno ¿Por qué nomás con ese? Y se miraba muy bien Así que agarré este De Huda 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 Beauty Agarré un corrector Porque ya me acabé Como dos tubos Y De ahora que Me deshice De un montón de maquillaje Muchachas Van a creer Que Me deshice De tantos correctores Y nomás dejé Como unos cinco Y O sea Lo uso Pero están bien chiquitos Se me acabó ya Dos tubos Este Ya estaban Por acabarse Como quiera Y agarré este De Make Up For Ever Y es en el tono ¿Qué tono eres? ¿Qué tono eres? 2.0 R La base La base Ya me la terminé Pero si me gustó Bastante También Entonces si Si les recomiendo Los productos De Make Up For Ever Completamente De las mejores marcas Que he probado Buen precio Me gusta Agarré Agarré Esta base En lugar Iba a agarrarla De Make Up For Ever Pero en ratos Quiero como algo diferente Así que este es de Hourglass Y es en el tono Warm Ivory Y es así Y es en barra Ustedes saben Que con la llegada Del verano Como que quieres Un maquillaje Este más No sé Más fresco Y últimamente Si de repente No me da tiempo Y trato de hacerme Como puro maquillaje En crema Y trato de usar Productos en crema El contorno Y la base O sea como Que se vea Más fresca la piel En ocasiones Si me voy a Llenar de polvo Pero en otras Quiero usar Algo más cremosito Así que agarré Esta En barra Porque tengo Pero las otras Son líquidas Creo que Como dos En barra Y es todo Este Reefine Lo he estado viendo Por todos lados En Instagram Totalmente Es en el tono Clear Esto es Un Es un primer Según Pero Que ayuda A esculpir La cara He visto Pero no sé Qué onda Oh es como Como Goma Este Rodillito O sea he visto Que le hacen así Le hacen así No sé No sé A qué se refieren Con que esculpe Pero lo voy a estar Calando a ver Qué tal Dice que Face Primer Ahí les digo Ahí lo abrí Tengo el paquete En esa bolsita Es todo Vamos A Abrir La siguiente Abrir Ya está abierta Digan Está despanzuada Loquita ¿Cuál la abierta? Bueno Ya la Despanzoré Completamente No es un secreto Que me encantan Los productos De esta marca Sol Janeiro Agarré Champú Acondicionador Como saben Tengo una niña De nueve años Que tiene un pelazo Y pues Me gusta ponerle Como agarré este Para ella Más que nada Es un Acondicionador Un living conditioner Te lo dejas Te lo aplicas En cabello mojado Y te lo dejas Y huele bien rico Agarré eso Agarré la cremita De La chiquita Porque tenemos La grande Pero como para la bolsa Agarramos Este Que miren Dailin Es la que más Me he estado usando Este O sea Es que Hay uno de estos No sé si es este Que según es como para Para el cabello También como perfume Para el cabello Le perdimos la tapadera No Me lo traje del baño Porque ya lo tenía Dailin ahorita Y huele Huele fresco Huele bien rico Compré este botecito El chiquito No estaba nada caro Creo que 4 o 5 dólares Pero Es de la marca The Ordinary Les digo Es de lo más barato Que encuentras en Sephora Es Acido Glycolic Exfoliante Toner Bueno Yo otra vez Cayendo en las malas Influencias Vi Un Tik Tok No No me voy a tocar ese Tik Tok Vi en Instagram Que tenía Una muchacha Se limpiaba las axilas O sea En las noches O después de bañarte Más que nada Así como por la noche En un cotonete No cotonete En un redondito De algodón Le ponía unos chorros Y dice que se limpiaba Con eso las axilas Y que eso le ayudó A que las axilas No tengan Tono oscuro Eso le ayudó A que las axilas No tengan Ese tono oscuro Les digo No sé Si si funciona O no Pero Yo si He usado Estos Líquidos Ácidos Para la cara Y si ayudan Con las manchas Definitivamente Ayudan a emparejar El tono de la piel Y dije Bueno No es como que estoy usando Un toner carísimo O sea Vale como 5 dólares Y esto me va a durar Un montón Pienso Con un mes Que me dure Se va a ver la diferencia Entonces lo voy a tratar Y luego les digo A ver que tal Llegamos a lo casi A lo casi Favorito Estos son para los ojos Son 6 parchecitos Que van abajo De los ojos Para No sé Para desinflamar Como en las mañanas Para hidratar Siempre Compro de otros Más Pues nomás Como para que me hidraten Nunca compro Así como Máscaritos Pero Este No sé Como les digo Para una ocasión especial Como para Un evento Una fiesta No sé Ahora este Muchachas Tenía Muchísimo tiempo Queriendo comprar Este producto Pero agarré El chiquito Es Un aceitito Es de la marca Tom Ford Uy Tengo un bebé Que estaba dormido Y yo estaba aprovechando A grabarles Es de la marca Tom Ford En el Básicamente Básicamente es un aceite Para el cuerpo Según ¿Cómo se abre? No Un ligero aroma Y un poquito De brillo Este Últimas dos cosas Ya para terminar Son unos Algodoncitos Yo pensé Que iban a ser Diferentes La verdad No sé si me gustaron Si No No le veo el sentido ¿Por qué compré esto? Pensé que iba a estar Más grande Pero Pues las voy a usar igual Pero no No me gustaron ¿Qué es? No No sé Lo que estoy contenta es Este perfume Es de Mark Jacobs Bueno es mío Pero es de la marca Mark Jacobs Y Es de 30 mililitros O sea es chiquito Eh Ya hace mucho Eh Hace mucho Mucho Gracias amor Hace mucho Eh En un departamento Dejaron un perfumito O sea era un perfume normal Pero tenía como Como un asiento Y Yo lo agarré Y lo olí Y muchachos Olía tan rico Olía tan rico Que Quise Comprar El mío Dejen ver si es este Sí es Sí es Espérame Ay no Muchachas Ya es noche Mañana ¿Te gustan las pasas O las almendras? ¿Eh? Esas son Almendras ¿Sí te gustan? Me tengo que comprar la botella grande Porque esta no me va a durar Huele a Frutas Fresco Limpio O sea parece que recién saliste de bañarte ¿Huelve? ¿Sí huele? Este es el perfume Este viene siendo Ever So Fresh Favorito Automáticamente Sí es Tenía miedo que no fuera Pero mírenlo bien Bueno muchachas Esto ha sido todo Por el video de hoy Gracias Ojalá ya les haya gustado Les voy a dejar Todos los links Abajo en la descripción Dejen les hago una toma De Pues nada Ojalá les haya gustado El haul Son bastantes cosas Pero fueron dos Días diferentes No fue el mismo día Nada más que lo estaba almacenando Para poderles grabar el video Y compartir Les digo Traté algunas cosas Pero este sí quería que fuera sorpresa A la hora de Grabar el video Me encantó Pues nada Links abajo en la descripción Muchísimas gracias Y espero No sé Que para la próxima Ya tengamos un Lugar más especial Para grabar Las dejo Y nos vemos En el próximo video Después ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!